Ay Diosito Santo, qué vergüenza, qué pena, sí lo escuché, pero mira, punto número uno, que quede claro. En el 2002, nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba allá en México, bueno, pues él creó una OPD para el agua, y que hoy ha dado resultados. Entonces simplemente nosotros, los regidores del municipio de Aguascalientes, estamos siguiendo los pasos de nuestro señor presidente, pero qué pasa Mario, hay que entender, cuando tienes una primaria trunca y no lees, y no pones atención de lo que está pasando, o de lo que haya pasado, este es el resultado. Punto número dos, también te quiero decir, ojalá, pues sí que nos expulsen, pero también te voy a hacer, te voy a recordar algo, fui el que más firmas metió para la revocación de mandato. Yo le pregunto a estas personas que nos están acusando, que quiero ver dónde están sus reconocimientos, yo tengo, me sobran los reconocimientos, me sobran, si necesitan se los puedo dar, me sobran los reconocimientos de Morena, y también les hago, les recuerdo, porque todo se les olvida, desgraciadamente todo se les olvida, que Eder Guzmán y Luis Salazar le hicimos la campaña a Mario Delgado. Entonces, que no se les olvide quiénes sí hemos estado trabajando por el bien de Aguascalientes, por el bien del partido, y con todo este tipo de acusaciones tan corrientes, lo único que hacen, Mario, es echar a perder a Morena. Porque si ellos quieren tener votos de la gente, pues no es con mentiras, es con trabajo, con honestidad, con eso se gana a la gente, con el acercamiento, no estándose tomando videítos, tomándote un taco, así no, Mario. Entonces creo yo, bajo tu mejor opinión, que debemos ya de cambiar esa actitud tan feroz, tan depredadora, tan corriente y tan mentirosa, y luego, pues bueno, pues mira, tú lo sabes, Ale Peña, Lolita Verdini, tu servidor, no somos tontos. Y ahora, con esta OPD, que se llama MIA, hemos trabajado en marchas forzadas, hemos puesto candados, porque no vamos a permitir lo que se permitió en 1996, que modificaron el contrato de Veolia y le quitaron todos los dientes. Aquí se equivocan. Y no nada más nosotros tres, todos los regidores, todos los regidores, hemos estado al pendiente del reglamento de MIA. Y también agradezco al presidente, que también, Mario, hay que reconocer, que se haya prestado a que sus regidores le metiéramos mano al reglamento. Porque también pudo haber dicho, no, no, así déjenlo. Y hubiera sido, pues algo muy complicado. Y por eso salió parejitos, todos votamos a favor, porque creemos. Yo también, por último, Mario, si me permite, le hago un llamado a Morena, que hay también tener un voto de confianza. A ver, es que yo no entiendo, ellos peleaban que remunicipalizar, remunicipalizar. Mario, ya se hizo. Ah, no les gustó. Entonces, caray, ya cambien esa actitud, por favor, por Aguascal. También le hago un llamado a los que hicieron la marcha contra el agua, que me regresen los recibos. Porque aquí están afuera las personas que les prometieron que les iban a hacer un descuento del 100%, ni siquiera les regresaron sus recibos. Por favor, muchachos, regrésenmelos, yo sí les voy a dar salida de esos recibos. Porque aquí tengo a la gente reclamando, molesta, que porque no les han ni siquiera regresado sus recibos, y claro, obviamente mucho menos, mucho menos, que les vayan a hacer el 100% de descuento.